¿Quiere tener un bebé, pero usted no puede? Con nuestras cigüeñas especiales le entregaremos un bebé al instante Llame ahora al 5559-555-555 ¿Alguien puede tener el bebé que nunca tuve? Hola, sí, me encantaría tener un bebé Hola, ¿es usted la señora Montero? Sí, soy yo Vengo a entregarle el pedido de bebés, bebés rápidos Claro, pero ¿dónde está el bebé y dónde está la cigüeña? Ah, es que la cigüeña sufrió un percance, le dio gripe aviar y una escoliosis Ay, me rompiste las alas Lo siento, cigüeña, es que fue un accidente No me mates, por favor, alguien tiene que entregar a los bebés Claro que sí, ¿por qué no te bebes esta? ¿En dónde estábamos? Le preguntaba que dónde está el bebé ¿No vio padre de familia? No, nunca vi padre de familia Nosotros no entregamos bebés, nosotros los fabricamos ¡Hola!